hola bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad les traigo un vídeo de compras sé que les gustan un montón y yo la mayoría de compras las suelo hacer en esta temporada aproximadamente abril mayo porque son cuando salen las nuevas colecciones de scrap y además es la temporada de comuniones que suelo comprar bastantes cositas por eso en mi canal verán vídeos de compras casi siempre sobre esta fecha y ya luego no compro nada durante todo el año alguna que otra cosa pero por eso hay tantos vídeos de compras últimamente voy a agruparles los vídeos en dos es decir en este vídeo van a ver dos tipos de compras la primera es una que me tiene súper enamorada que es unas compras que hice de unas maderas que descubrí a una chica que vive en Madrid se llama Catalina y tiene una página preciosa tanto de Facebook como de Instagram y una página web hermosísima que se llama por amor a Violeta la verdad es que hace cosas preciosísimas y como ven son bastante grandes elaboradas y tiene sobre todo un lettering precioso te hace lo que tú le pidas no hay límites eso me ha encantado esta cestita es una cestita para una noria súper gigante que ya me la verán en las comuniones en las mesitas así que será súper especial y sólo les muestro eso porque sería imposible poder mostrarla en un vídeo de esta manera se las recomiendo y les dejo pues su nombre y un enlace a su página de Facebook en la página debajo para que la visiten es bastante económico así que se las recomiendo otro tipo de compras que hice apartando un poquito lo de las maderas pero continuando con ellas son estas maderitas que las compré todas estas que van a ver ahora en adelante son compritas de Aliexpress estos son maderitas muy sencillas se las puede hacer también Cata se las puede hacer perfectamente pero yo las compro sobre todo porque bueno cuando las compré no la conocí a ella y segundo porque las venden en bastantes cantidades venden 50 unidades 80 unidades 40 unidades y por un precio que no está mal y las utilizo para los talleres por eso las compré más cositas sobre todo de mesas dulces vamos a ver todas las compras son orientadas a las mesas dulces y a los talleres estas bolsitas de aquí de papel que me tienen enamorada todo todo todos los enlaces se los dejo en la parte de abajo y se los voy a dejar descrito enlaces de bolsitas de papel enlace de Catalina o de por amor a Violeta Madera y así sucesivamente para que los vayan clicando y vayan directamente a comprarlos si es de su agrado estas bolsitas me gustaron mucho y se las recomiendo vienen 40 o 20 por un paquete y se puede meter recuerditos se puede meter regalitos, chuches, lo que ustedes quieran esta cajita, bueno esta no se las he ido a mostrar pero dije bueno como idea son para unos regalitos de los niños de comunión se suele dar algún detalle pues va una libretita junto con una linternita que a los niños les encantan las libretas otra cosa que me gustó mucho que creo que es de bastante calidad y son mucho más bonitos que los que venden en los bazares son estos platos de papel que se utilizan para adornar la mesa de los niños cuando vamos a hacer una comunión pues los adultos van en una mesa y los niños van en otra y la mesa de los niños siempre se decora un poquito más alusiva al tema y tengo una comunión de este color justamente además me pareció súper lindo el detalle de plata en el borde a juego con sus vasitos una cosa que me tiene enamorada es los globos la verdad que he descubierto un mundo grandísimo aquí también les dejo el enlace en la parte de abajo porque encontré estos globos que son bastante costosos y no están mal de precio no es que sean regalados pero no están mal de precio para la calidad y lo grandes que son compré esta carita de unicornio vienen 6 globos y luego todos estos que son como transparentes con confeti dentro que están muy muy de moda otra cosita que me compré y que se las recomiendo que no sabía si servía y me arriesgé porque sale sobre unos 25-30 euros con el envío incluido es esta bomba de globos quedé sorprendida la potencia que tiene la rapidez con qué y la facilidad con qué infla el globo así que yo estoy bastante contenta con esta compra y se las recomiendo ven? tiene como dos válvulas una en la que sí que es directa y otra que hay que apretar el botón dependiendo de la gran rapidez que quedamos confeti para agregar por ejemplo en las mesitas de los niños y adornar un poco toda la parte y la base espero que les haya gustado este video tan cortito que se los quise hacer súper rápido súper corto para darles ideas de compras de mesas dulces más o menos así son mis compras y ya yo luego intento reciclar intento buscarme soluciones con cartulinas hacer cajitas y demás y así hacemos una mesa súper súper bonita espero les guste y si es así déjenmelo saber en la parte de abajo y recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y página de Facebook que se llama Bellas y Creativas les mando un beso grande no, grandísimo adiós